Hola amigos, me van a chocar. Esta es la Plaza de Armas de Abancay. Esta en la Girón Junín, Municipalidad de Abancay. Esta es una de las plazas más chiquitas. Vamos a filmarlo. ¿Cómo es? No está tan... No hace tanto frío. Yo creo que estamos en el mes de julio. Estamos 31 creo. No, o primero de julio estamos. A ver, sábado 27, 28, 29, 30. No, hoy estamos 30 de julio. Así que no hay mucho... La verdad esperaba que Abancay tuviera una Plaza de Armas más grande, pero... Chiquita. Perdón, bolita. No voy a necesitar este... En el cielo. Un cerrazo. No voy a necesitar cortar nada porque... Creo que con 3, 4 minutos... O más que suficiente. Miren el cóndor. Sí, sí, sí. El arte peruano. El Populorón peruano. Este es el Club Unión de Abancay. Este es el Club Unión de Abancay. El Club Unión de Abancay. Este es el Club Unión de Abancay. Se muere de un Javargo. El Club Unión de Abancay. Jajaja, ese es el lujo asi que y bueno, espero que les haya gustado porque no hay mucho mas que ver, esta es la plaza de armas de Bankai de noche, despues les tocará de dios bueno, eso es todo, suscribanse a mi canal, chao